Estrategias didácticas para el uso de recursos pedagógicos en Moodle, foros. Un foro permite la comunicación escrita asincrónica entre docentes y estudiantes, es decir, discusiones que tienen lugar durante un periodo prolongado de tiempo. Existen en general dos grandes tipos de foros, foros generales y foros académicos. Un foro general permite al docente ir respondiendo a consultas que se van generando durante el desarrollo de la asignatura. También le permite enviar avisos sobre eventos o fechas importantes y es además un buen espacio para introducir temáticas que se estarán desarrollando en clases. En un foro académico se puede generar discurso en torno a temas y problemáticas específicas de los contenidos de la asignatura, en que los estudiantes reflexionan de manera colaborativa. Es de gran utilidad para debatir en torno a casos, experiencias, dilemas, entre otros. Por su naturaleza asincrónica, permite lograr reflexiones de mayor profundidad, pues los alumnos cuentan con mayor tiempo para reflexionar, en contraste a la inmediatez de estas actividades desarrolladas en aulas físicas. Por otra parte, permite y fomenta la participación de alumnos de carácter más introvertido. Puede realizar distintos tipos de actividades en un foro académico, por ejemplo, compartir experiencias relacionadas con la temática de la unidad, o llevar a cabo una lluvia de ideas. Pero lo esencial en un foro académico es construir diálogo, debate y reflexión de manera colaborativa, mediante, por ejemplo, estudios de caso, preguntas de reflexión, y dilemas o situaciones problema. ¿Qué es lo que no debemos hacer en un foro? Con base en lo anterior, recomendamos no utilizar un foro como herramienta con el propósito único de envío de material, o hacer actividades en que los estudiantes trabajan de manera individual para hacer entrega de un trabajo en el foro. Recuerde que el objetivo del foro es para actividades colaborativas. Tampoco debe interactuar personalmente con alumnos en un foro, como por ejemplo llamarle la atención a alguno de ellos, para lo cual existe el recurso de mensajería. Publique preguntas o casos que conlleven a una reflexión. Compare por ejemplo los siguientes enunciados. A veces es difícil lograr que nuestros alumnos sean participativos. Según su experiencia, ¿qué estrategias le han resultado de mejor manera para lograr que sus alumnos participen de manera activa? Compartan alguna experiencia en que hayan implementado alguna estrategia de manera positiva y una que no lograron la participación deseada. Reflexionen y comenten sobre las estrategias de sus compañeros. Vemos claramente la diferencia. La segunda pregunta apela a la experiencia, genera un sentido de comunidad al dirigirse a todos en el curso y establece claramente las expectativas de aporte. En cuanto a sus intervenciones en el foro, no sea disruptivo. Algunos ejemplos de intervenciones disruptivas son aquellas que son muy extensas porque rompen el hilo de una discusión o debate. Se requieren, en vez, aportes claros y precisos. Piense que es una conversación, no una charla. Otro ejemplo es el caso de docentes que intervienen de manera muy frecuente, lo cual interrumpe el flujo de la interacción estudiante-estudiante. En sus intervenciones, por lo tanto, debe dar la oportunidad para que sus estudiantes colaboren entre ellos. Su rol es el de mantener la discusión dentro de los temas correspondientes e interviniendo para aportar con conocimientos y recursos, insertar más preguntas de activación y reflexión, fomentar la participación, todo según cómo se vaya desarrollando la discusión. No es tarea fácil. Mantenga el rumbo de la discusión. Aunque puede ser beneficioso que el debate se extienda a otras aristas, asegúrese, no obstante, de mantenerlo enfocado a la temática inicial. Establezca expectativas de participación. Suele ocurrir que algunos alumnos publican intervenciones de más de 500 palabras, por ejemplo, o que publican de manera excesiva. Usted debe establecer claramente el tipo de interacción que espera y regularla durante el desarrollo de la actividad. Mantenga las reglas básicas de interacción. Al igual que la interacción presencial, las reglas básicas de interacción se deben mantener también en un foro virtual. Provea que se mantenga un ambiente sano y educativo. Escribir en mayúsculas, por ejemplo, es sinónimo de gritar, algo que no se permitiría en una sala de clases. Revise su ortografía antes de publicar. Es esencial que usted como docente presente una adecuada expresión escrita, correcta gramática y elementos de escritura ligados al pensamiento crítico y capacidad de comunicación. En resumen, hemos visto que las estrategias didácticas para un foro son las de responder a consultas, enviar avisos, introducir temas, compartir experiencias, realizar lluvias de ideas y por sobre todo actividades de reflexión, diálogo y debate, como estudios de caso, preguntas de reflexión o situaciones problema. En esencial, el foro es un espacio de aprendizaje netamente colaborativo, por lo que debe evitar ocuparlo para únicamente enviar material para realizar actividades de entrega de trabajos individuales o para interactuar personalmente con algún alumno. Gracias.